Advertencia Si Pledge o Magnum se petatean Se acaba el video Bueno, hasta ahora ¡Hola Magnum! ¡Hola Magnum! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo que correr en el agua! ¡Oh my God! Como acaban de ver ¡Como acaban de ver! ¡Oh my God! Cada paso que damos ¡Oh my God! Estamos bien en el agua ¡Hola Magnum! Eso fue un intro Un poco extraño Sí, eso fue un intro un poco extraño Pero bueno, cada paso que damos Se prende en fuego el piso atrás de nosotros ¿Ok? Es normal, estoy normal Avanzo, ¡pum! Se prende en fuego ¿Viste? Avanzo, ¡pum! Se prende en fuego ¡Pum! 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 ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Ay! 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 Podemos comer para que se nos suba la vida Porque si no... ¡Uy! Podemos hacer pollito rostizado ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ok, pero no te cruces enfrente Ok, ok, ok Corre, corre No, no frenes No te frenes No, 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 brinca Todo está bien, todo está bien Todo, todo, todo perfecto Todo perfecto, todo perfecto Oye, pero aquí no se está prendiendo ¿What? ¡Oh! ¡En la nieve! Somos al menos aquí ¿En la nieve no se... no... ¿La nieve no se quema? No me digas Ok ¡Ah! Ten, come ¡Oh, no! Voy, voy, voy Me puedo aventar Ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Pues que te quemaste! ¿Qué? ¿Qué te quemaste? Yo también ya me voy a quemar Pero, pero, pero ¿por qué se quemó? No entiendo ¿Por qué caminaste, Magnum? ¿Caminaste? Amigos, el paro dice Que si llegamos a los 25,000 likes Haremos otro video de esta serie Así que, por favor Lleguen a esa meta O si no Y bueno, hoy ha salido todo el video Nos vemos en la próxima Hasta luego Oye, oye, oye Tú Deja de quitarme mi canal Yo soy JM No tú Tú eres solo un pollo Claro que yo soy JM Tú eres solo el pollo Oye, te voy a mandar a Kentucky No, no me mandes a Kentucky Claro que sí Voy a decirle a Plechi Magnum Que te quemen con sus patas Ayuda Sáquenme de aquí No No